Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, y por supuesto, a usted que nos vio por internet. Hoy tenemos un tema buenísimo, y le invitamos a quedarse. Pero para hablar de este tema tenemos un invitado. Doctor, buenas noches, y bienvenido. Buenas noches a todos, y gracias por la invitación. Tenemos una pregunta de parte de la audiencia. Sí, como no, continúe. Buenas noches. Mi pregunta es si la carne es poco saludable, como dicen, o qué carne es menos saludable. Y gracias por su tiempo. Muy bien. ¿Qué dice usted, doctor? Veamos qué tipo de carne es menos saludable y por qué. La carne roja. El consumo de carnes rojas. Tiene más complicaciones para la salud, si se consume en grandes cantidades. Carnes como la ternera, cabrito o cerdo deben consumirse con moderación. Algunos análisis muestran que comer 100 gramos de carne roja al día aumenta el riesgo de enfermedades, como la diabetes, infarto y cáncer. Según esto, cuanta más carne roja se consume, mayor es el riesgo de contraer algunas enfermedades. Las personas que comen menos carne también llevan un estilo de vida más saludable y tienden a comer más verdura y fruta. El pescado. La carne más saludable podría ser la del pescado, debido a que contiene ácidos grasos esenciales para la salud. Contiene omega-3, que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de contribuir con las funciones antiinflamatorias e inmunes. El pescado se puede consumir con regularidad, haciendo parte de una dieta balanceada. El consumo de pescado tiene sus complicaciones cuando no se consume totalmente fresco o con aditivos poco saludables. Bien, más claro no pudo haber sido. Y a usted, doctor, gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse y dejarnos su comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.